quiero tocar un último tema porque sé que ya tienes que entrar a otras entrevistas y es un tema infaltable, nos daría para una conversación entera, pero es la cuestión de Frida Kahlo acá ni que decir en el resto de Latinoamérica, en Colombia tú la encuentras en su mercancía en todas partes venden figuras, cuadros, etc yo te quiero plantear ¿fue ella una artista en el sentido de una gran artista pintaba bien, dibujaba bien, al margen digo, de la polémica de su vida y demás, porque a veces se entremezclan y tal vez se le valora más por una cuestión quizá pasional, emocional, y no tanto por su trabajo, ¿qué opinión tienes sobre la obra o sobre obras de Frida Kahlo? Yo creo que muchísima gente que está ahí en el furor de Frida como moda y que se disfrazan y que se pintan las cejas se ponen flores en la cabeza y anda todo el mundo ahí haciendo el ridículo yo creo que muy pocos conocen a profundidad la obra de Frida Kahlo Frida Kahlo aprendió a dibujar gracias a Diego Rivera aprendió a pintar dentro de lo que ella pintaba gracias a Diego o sea, Diego le enseñó muchísimo de pintura y corregía sus cuadros etcétera lo que yo creo que como pintora como temas fue muy fue muy limitada fue muy limitada su obra es no es es que más que una gran pintora porque no fue una gran pintora o sea, fue mucho mejor pintora por ejemplo Remedios Varo incluso en capacidad de composición de de investigación de de manejo de de hasta de los materiales o sea, como pintoras de gabinete además que fueron todas porque todas hicieron pequeños formatos o sea, la obra más grande que tiene Frida son las dos Fridas yo creo que es o sea, su pintura es muchísimo menor que toda la leyenda y el escándalo y el furor y el argüende que hay alrededor de ella o sea, yo siento que esa obra no justifica todo el todo lo que tiene todo lo que tiene encima ahí ¿por qué? porque la obra de Frida Kahlo no es feminista Frida Kahlo no fue una feminista la obra de Frida Kahlo no es una obra o sea, Frida Kahlo tenía una sola preocupación que era tener hijos o sea, y fue su gran tragedia no haber tenido hijos o sea, pero eso no es feminista o sea, no no hay un solo cuadro de ella que sea feminista o sea, de veras esas son inventos de la gente fue una etiqueta que le pusieron que pegó muchísimo que hubo ahí como una una enorme cosas así de coincidencias entre Madonna que quería hacer su vida y que compró un cuadro que fue el hitazo o sea, fue la que la lanzó a la fama y tal lo que lo que le dio ese impacto pero yo creo que definitivamente o sea, como pintora ni vaya ni remotamente tiene el nivel del del todo el todo el escándalo que hay alrededor de ella y la mitificación y tal o sea, como como eso para nada entonces fue, digamos lo que se podría tomar como algo feminista dentro de de la obra que es una cosa muy feminista tal vez que la única preocupación de Frida era su cuerpo y la única preocupación de las feministas es su cuerpo entonces eso eso yo creo que fue lo que con lo que ellas marcharon para para literalmente casarse con Frida y volverla una santa porque te lo juro que tiene nivel de santa es así como Santa Frida yo creo que las feministas le han de poner una vela y le han de pedir milagros o sea, yo creo que debe ser eso entonces eso limitó muchísimo la pintura de Frida porque nada más tenía ese foco o sea, nada más vio para eso no vio para otro lado no vio para donde está lo que estaba sucediendo con su sociedad no vio lo que estaba sucediendo con 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 el mundo no vio nada más que su cuerpo o sea vivió en un espacio de este tamaño y y su pintura pues sí es ahí pues es una pintura muy naif muy 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 elemental la verdad no no como pintora definitivamente no tiene el nivel de ese de ese de ese show que representa y que precisamente se nota lo forzado de intentar empatar ¿cierto? el feminismo con Frida porque de hecho como tú mencionas ese feminismo de hoy tiene una tendencia con este tema del aborto el aborto el aborto pero el Frida a lo largo de su vida creo que su gran sueño es una tragedia no tener hijos claro y que Diego le fuera infiel porque Diego era tremendo y andaba con absolutamente todo el mundo claro ella dice en una carta que ella quería tener un Dieguito y eso lo plasma en obras porque ella bueno tiene tres abortos pero repito por unas cuestiones físicas unas cuestiones de una enfermedad y ella hace obras como Frida y el aborto Hospital Henry Ford y Frida y la operación es cesárea ella como tú dices la gran tragedia de ella es no haber podido tener hijos y como hoy la acomoditizan o la mercantilizan como ícono de ese feminismo pero Frida de hecho fue todo lo contrario de hecho ella vivió para Diego se sometió a Diego perdonó las infidelidades se separó pero un año después se volvió a casar con él es decir es todo lo contrario a lo que supuestamente ese feminismo quiere plasmar hoy en día todo lo contrario y vivió en la sombra de Diego o sea Diego fue una superestrella en su momento toda la ciudad de México está llena de murales de Diego o sea Diego fue una superestrella y todas las actrices querían retratos de Diego o sea le posó Silvia Pinal le posó María Félix o sea vivía rodeado de unos mujerones increíbles o sea ella vivió a la sombra de Diego o sea yo no sé de dónde dicen que era feminista de verdad es así como una cosa es como decir que no sé que una santa tal era feminista o sea es la antítesis o la antítesis del feminismo eso es un poco y ya con esto cierro pero eso es un poco lo que lo que hicieron con el Che Guevara porque era de icono socialista a marketing capitalista y concretamente tú lo ves en el tema de los movimientos LGTBI que andan con la remera del Che Guevara con el buzo del Che Guevara pero que ignoran completamente que el Che Guevara tuvo un campo de concentración y trabajos forzados en la península de Guanaca vives en Cuba bajo el lema la revolución no necesita peluqueros y el trabajo los hará hombres y allí se llevaban a todos los digamos desviados que no se ajustaban a ese estatus del nuevo hombre comunista que no podía tener pues ellos decían literalmente no podía ser un maricón decían ellos pero hoy o sea parece ser que esas campañas de marketing de estos íconos porque ella también era adoradora de Stalin ¿cierto? es como si les lavaran la cara ¿no? y te venden es un producto y las personas no tienen ya ni idea de lo que era ese producto exactamente exactamente entonces dices bueno si no no tiene por eso te digo que todas las que se andan ahí disfrazando y poniéndose flores en la cabeza y todo esto que seguramente no conocen a profundidad ni la vida de Frida ni la vida de Diego Trotsky vivía a cuatro calles aquí sigue la casa de Trotsky es un museo vivía a cuatro calles de donde estaba de donde vivían Frida y Diego yo creo que no tienen ni idea ni idea ni de su vida ni de su obra y que por eso se creen incluso hay libros infantiles que hablan de Frida Kahlo como heroína feminista y como heroína ¿heroína de qué? o sea de verdad es así es una cosa rarísima que dices bueno ¿cuál fue el acto heroico? o sea sufrió una sufrió físicamente como sufren muchísimas mujeres no no tampoco fue una heroína y de verdad de verdad su pintura bastante naif bastante elemental no tiene ni remotamente o sea el nivel de todo este de todo este escándalo teniendo en cuenta que nada más hizo autorretratos o sea tampoco o sea se aprendió de memoria el cuadro que pintó repitió mil veces el mismo cuadro un saludo muy cordial para todos hoy realmente que estoy muy feliz voy a poder entablar una conversación entrevista con Avelina Alexa hoy ya es historiadora que es experta en el tema del arte y una de las grandes críticas de esto que ha venido a denominarse arte contemporáneo que ha venido a la la